Hace bastante tiempo yo tenía este proyecto en mente, pero no había tenido la posibilidad de realizarlo, primero por lo económico y luego porque no tenía máquina de coser. Entonces, llegó un momento ahora con lo de la pandemia, yo padezco de fibromialgia, yo sabía que yo me iba a deprimir, que me iba a sentir mal por no poder salir, entonces decidí comprarme una máquina de coser, una máquina casera y a partir de ahí comencé. El proyecto se trata de unos bolsos, yo les llamo bolsos, toallas, bolsos, paños, porque es un bolso para que usted lleve a la playa, lleve a las piscinas, lleve donde usted quiera ir, usted lleva su bolso y no tiene necesidad de aparte llevar una toalla. El de adulto es tipo bolso. El de niños es tipo salveque, sirve también para que los chicos los lleven a clases de natación. Y también tengo otro con su almohadoncito para poner su cabecita, luego lo quita, lo rolla y otra vez el bolso. Doña Lorena tiene amplia experiencia en la costura porque esta fue una de sus principales actividades económicas para sacar adelante a sus hijos. Quedé viuda a los 32 años con tres hijos, trabajé en diferentes fábricas, talleres pequeños y fábricas grandes, he hecho varias cosas, me gusta pintar, tuve también un proyecto de suculentas, trabajé como payasita no hace mucho, ya empecé ya siendo adulta. Su meta a corto plazo es comprar una máquina de overlock y explorar las redes sociales para comercializar sus bolsos. No quedarnos ahí porque somos adultos mayores, porque ya yo no sirvo, ya yo no, o sea, ya yo lo que hago no vale la pena, no. Todo lo que hacemos, por más pequeño que sea, vale la pena. Apoya a Doña Lorena y motívese usted también a convertir este tiempo difícil en una gran oportunidad. ¡Gracias!